En el establecimiento del cultivo de tabaco, las semillas se deben sembrar por 60 días en bandejas y de ahí se puede pasar a campo. Ahí sigue un proceso bien importante que está relacionado con las labores culturales. En el siguiente informe vamos a conocer cuáles son los parámetros generales que se deben tener en cuenta para estos cultivos. En el municipio de Pie de Cuesta, Santander, visitamos este cultivo de tabaco con media hectárea de extensión y de la mano de este agricultor y tabacalero con toda una vida de experiencia, conocimos el manejo que se tiene con las plantas después de que se ha logrado el tamaño ideal en los semilleros y se ha realizado el trasplante a campo. ¿Qué se debe o no se debe hacer desde el día uno de la siembra? Pues en ese primer día no se recomienda realizar fertilización debido a que las plantas aún no tienen raíces suficientemente fuertes. Esta labor podría más bien debilitarlas. La semilla, el tabaco no se puede como tal decir yo voy a echar la semilla en el hueco donde va a quedar la planta definitivamente porque eso es un proceso que no se ha dado. Por sí tenemos que hacer los semilleros en otra parte para decirles el trasplante a los lotes donde se va a quedar el cultivo. A los ocho días del trasplante se recomienda la fertilización porque es que lo que pasa es que está muy débil la mata, no ha agarrado la raícesita, no asimila y al ponerle chale químico entonces de una vez uno la mata. La distancia entre cada planta debe ser de 50 centímetros y entre surcos de un metro aproximadamente. Después de sembrar las plantas de tabaco deben estar recibiendo agua por lo menos cada tres días durante todo su ciclo productivo. Luego viene la primera de hierba, la primera abonada, fumigo y segunda revuelta, segundo aporque y ya como ven ustedes este cultivo ya está dispuesto para empezar a hacer la esbajerada. Entonces aquí es la primera recolección. Toca que es hacerle dos de hierba, eso se echa asadón, toca que echarle asadón, limpiarlo y fumigarlo cada ocho días. Durante todo el ciclo del cultivo solo se realizan dos deshierbes. El primero debe hacerse a los 10 o 12 días luego de la siembra y el segundo se realiza a los 18 o 20 días. La fumigación en cambio sí es una labor semanal. Si es posible, depende también si se ve uno que el cultivo esté plagado, toca que adelantar la fumigación de los ocho días, toca que por allá a los cinco días, así depende. A veces también hay veces que se demora hasta 10 días porque uno está mirando todos los días el cultivo y en que no le caiga plagos, algunos así, entonces insectos ninguno, pues entonces no requiere veneno. De no cumplirse con las fumigaciones semanales, las dos plagas más comunes que pueden presentar estos cultivos son el llamado cogollero del tabaco y los pulgones, también llamados piojillos. El primer insecto se alimenta de las hojas jóvenes y los brotes, ocasionando perforaciones en las mismas. Los piojillos por su parte se caracterizan por ser succionadores de la savia de la planta y provocar la posterior aparición de hongos. Son los más que nos hacen daños en el tabaco, que el gusano cogollero es como la mariposa y una vez de una llega y pone el huevito y al otro día nace y empieza a comerse, es la hoja tiernitica. Ella no come ya hoja grande, no, por lo continuo no quiere, es hoja tiernitica y entonces una vez empieza a comérsela y ya por más que se humigue, ya eso es roto, ya quedan ahí para capotes porque ya no sirven para capas. A los 60 o 65 días de sembradas las plantas empieza la primera recolección, de ahí en adelante semanalmente los agricultores deben ir cosechando hojas desde la parte inferior de la planta hacia la corona. Hay personas que cultivan y tienen mucho cuidado con el cultivo y muchas veces bajera uno puede a los 52, a los 55 días de trasplante, porque eso depende del esmero y el cuido que le tenga el cosechero a la planta. En este municipio de Santander los pequeños productores son protagonistas en la siembra de tabaco, según nuestro entrevistado Aníbal Cadena, la mayoría de estos prefieren sembrar solo media hectárea y con esto llevar un flujo de trabajo que les permita estar produciendo hojas consecutivamente. Nosotros no sembramos bastante porque lo menos sería sembrar 15 mil, 20 mil matas, lo de una hectárea de una, pero entonces lo que pasa es que el manejo sería más demoroso porque teníamos que tener un montón de empleados para poder hacer el trabajo, porque es que lo que pasa es que esto requiere bastante tiempo para poder recolectar cada ocho días, cada siete días y tener en cuenta que hay que recogerlo con mucho cuidado. Sin cambio usted siembra bastante, entonces no es uno capaz de dedicarle tiempo para sacar capas y capotes que es lo que necesitamos. La idea de realizar las labores culturales correspondientes y llevar un control sanitario estricto en el cultivo no solo va direccionado al buen desarrollo de las plantas, sino a la obtención de más hojas que sirvan como capa, es decir, hojas grandes que son las que funcionarán en la transformación para el enrollado de los puros.